Chile es el país mejor clasificado en América Latina dentro del Índice de Inclusión en Internet, elaborado por The Economist. Logró 85.1 puntos de 100, seguido por Argentina con 78.6, Brasil con 77.6 y Colombia con 75.9. De acuerdo a los datos publicados por The Economist, Chile a nivel mundial logró una clasificación de 8 entre 86 a nivel mundial, gracias a los altos niveles de preparación y por relevancia. En enero de 2018 se activaron 3.2 millones de nuevos accesos 4G en Brasil, equivalente a 74 chips por minuto, de acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones. La tecnología de cuarta generación se encuentra en 3.851 municipios, donde vive 93% de la población brasileña, con un total de 105.5 millones de accesos activos. Telefónica y Juaguey acuerdan comenzar los primeros despliegues de redes móviles 4.5G en Colombia. México y Brasil. Después de las pruebas realizadas en la red piloto instalada en Múnich, la evolución a 4.5G que se despliega ahora en las zonas más saturadas de las redes móviles de estas ciudades permitirá mejorar la capacidad de estas, su calidad y al mismo tiempo ofrecer a los usuarios una mejor experiencia, al mismo tiempo que comienza el camino de sus redes hacia el 5G. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, reveló planes para realizar una subasta de espectro en Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2018. Pai dijo que la FCC tiene el objetivo de realizar una subasta para espectro de 28 GHz en noviembre, que estaría seguida inmediatamente por una subasta de 24 GHz. Por primera vez, Cuba será sede del evento anual más importante para la discusión de las políticas públicas de tecnologías de la información y comunicación en América Latina y el Caribe. El Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2018 se llevará a cabo en la ciudad de Varadero del 11 al 15 de junio de 2018. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx